¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que va a totar lo que es para afuera! ¡Que pierda! Seguimos calentando las paredes de San Diego ¡Orde! ¡Que algo de calentado a esto! ¡Que va a la rosa nacional! Que hoy ya te venga, mueren noches en la clasadera. Que hoy ya te venga, mueren noches en la ciudad. Que hoy ya te venga, mueren noches en la clasadera. Este es el diólogo de automotores que salen todos los meses. Otra del curso de la guía del automotor. Este es el diólogo de automotores que salen todos los meses.